Bien, y vamos a ver los puntos Loo y los puntos Lian. Ahora explico lo que son. Os he dicho que los puntos Loo son puntos de trasvase de energía y los puntos Lian es lo que se llaman puntos fuente. Los puntos Lian generalmente corresponden a los puntos climáticos y son puntos que tienen la capacidad de apoyar el trasvase de energía de un elemento a otro. Tienen otra segunda función, que es la de los vasos maravillosos, en la que no voy a entrar ahora, y es más, hay determinados puntos Loo que cuando se utilizan, hay otra tabla por ahí que lo indica, podemos estimular a través de un punto Loo la actividad de cada uno de los siete chakras. Es decir, hay puntos Loo que además nos pueden servir para estimular la función de los chakras, por lo menos en lo que se refiere a los circuitos más físicos, por decirlo de alguna manera. Porque luego los chakras tienen diferentes niveles de actuación y el punto Loo lo que hace sobre todo es activar el movimiento de la energía del chakra en su distribución a nivel físico desde los circuitos neuroendocrinos principales, que es donde se conecta. La forma más fácil de identificar si hay una plenitud o un exceso, tanto en un punto Loo como en un punto de alarma, es que duela. De hecho, generalmente cuando presionamos o tocamos suavemente un punto Loo, vamos a notar o que hay sensación de hundimiento, es decir, la sensación es que eso requiere cierta sensibilidad, como con los pulsos en medicina china. Cuando tocas el punto, da la sensación que el punto te acoge, que agradece que le estés presionando, le favorece la presión porque está en vacío y eso le ayuda a estimularse. Pero cuando está doloroso y sensible a la palpación, incluso puede aparecer hinchado, en ese punto, ese punto quiere decir que es un punto que está sobrecargado y que nos indica que el meridiano está sobrecargado demasiado de energía. Es decir, un meridiano puede estar sobrecargado de energía y nos lo indica a través del punto de alarma y generalmente a través del punto Loo o del punto Yuan, que suelen estar al lado. El plenitud o exceso, a ver si yo tengo, es más fácil identificar las plenitudes, entonces la mayor parte de las veces si tenemos un punto Loo o un punto Yuan, a mí me gusta tocar los dos. Generalmente el punto Yuan, que es el punto que vacía o que drena energía hacia el donador, digamos que es el punto Loo, que es el punto que recibe la energía, suele ser el Yuan el que suele estar sobrecargado. Si el Loo está muy sobrecargado, quiere decir que ese meridiano necesita que le deriven la energía. Como digo aquí, en plenitud el punto es muy doloroso, sensible a la palpación, puede aparecer hinchado, en vacío o insuficiencia el punto no es tan sensible, puede sentirse hundido, hueco, frío. Son sensaciones, es como cuando aprietas, hay gente que cuando pone agujas nota como el cuerpo le absorbe la aguja. Eso es como que el cuerpo necesita ese estímulo, ¿vale? Dice aquí que si el meridiano Yang está en plenitud y el meridiano Yin en vacío, se tonifica el punto del meridiano Yin y se dispersa el punto del meridiano Yang. Esto en acupuntura tiene sentido porque sabéis que cuando se trabaja con las agujas de acupuntura se puede trabajar en tonificación o en sedación. En este caso nosotros vamos a utilizar el láser. El láser tiene unas frecuencias de luz coherente y yo creo que va a hacer su trabajo sobre todo si acertamos un poco con el punto con el que queremos trabajar. Igual Fernando en su momento me puede corregir, pero yo creo que al trabajar con otro tipo de frecuencias no es necesario tanto el tema de la tonificación o la selección. Pero yo ahí todavía me queda mucho aprender esta maravillosa matrimita que a mí me tiene fascinado. He de decir que yo nunca he sido de cacharros y ahora mismo me tiene muy enganchado el biofotón. ¿Qué le vamos a hacer? Así de durar la vida siempre tenemos algo de lo que aprender. Vale. Si el meridiano Yin está en plenitud y el meridiano Yang está en vacío, se dispersa el punto Yuan del meridiano Yin, es decir, trabajamos sobre el punto Yuan del Yin y tonificamos el Luo. Y ahora os he hecho unas láminas porque yo particularmente en todas mis clases les digo a la gente que para qué aprenderte algo de memoria si lo puedes tener en gráficos, en láminas, en tablas. Yo tengo pues en mi caso un montón de gráficos, láminas y tablas porque me niego a aprenderme las cosas de memoria. Al final te acabas aprendiendo lo que más utilizas. Pero hay un montón de cosas que pudiendo recorrer a tablas puedes dedicar tu creatividad, tu energía para utilizarla en crear otras cosas, aunque sea incluso en divertirse. Gracias. Gracias.